I already know what my sense is Inés Sainz es una de las periodistas con más entrevistas en la élite del deporte mundial, entre las que destacaron grandes personalidades del fútbol como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Gennaro Gattuso, Kaká y Zinedine Zidane. En 2010, Inés Sainz estuvo en el centro de la polémica luego de reportar que jugadores de los Jets de Nueva York la insultaron cuando entró al vestidor del equipo, donde realizaría una entrevista a Marc Sánchez. Aunque los deportistas argumentaron que Sainz se introdujo a los camerinos cuando varios de ellos estaban en paños menores, el dueño del equipo, Woody Johnson, se disculpó y prometió que iniciaría una investigación para sancionar a quienes incurrieron en la falta. Por si fuera poco, ese mismo año, durante una entrevista para Historias Engarzadas, Inés habló de sus inicios en el periodismo deportivo y comentó que su entonces jefe, José Ramón Fernández, nunca creyó en ella e incluso llegó a llamarla, niñita estúpida. Cuando José Rafa fue cuestionado sobre su postura ante el tema, desdeñó a la presentadora tras mencionar que no le interesaba lo que dijera una modelo. Más tarde, Inés señaló, a través de Twitter, que no era la única que tenía episodios difíciles con José Ramón Fernández y que eso no había cambiado la relación de respeto que mantenían en el trabajo. Sin embargo, los rumores de la época apuntaron a que no se soportan el uno al otro. En 2011, Inés Sainz vivió una de sus mejores épocas al ser elegida por la revista Esquire como una de las cinco mujeres más sexys del planeta, y en 2013 fue nombrada la musa de la Copa Confederaciones. Sin embargo, estos reconocimientos más tarde se vieron oscurecidos por una serie de escándalos y polémicas. En 2014, diversos medios revelaron que Inés Sainz había cobrado al gobierno de Jalisco la suma de 139.200 pesos para impartir la conferencia, Estrategias para el Éxito Profesional, Personal y Económico. Pues muchos internautas mencionaron que era increíble que una sola presentación de la periodista valiera tanto y la señalaron por participar en los actos de corrupción de la Administración del Estado. Ese mismo año, a través de redes sociales, usuarios acusaron a la conductora de actuar de forma prepotente luego de que impactara su camioneta contra un taxi que llevaba pasajeros. De acuerdo con los testigos, la estrella de Azteca Deporte se fue del lugar sin dar la cara por sus acciones. Aunque Inés Sainz aclaró, a través de Twitter, que ella y los implicados en el incidente llegaron a un acuerdo rápido, uno de los afectados mencionó que la presentadora no solo se portó grosera, sino también lo acusó de querer sacarle dinero. En 2015, un periódico portugués difundió la noticia de que Inés Sainz era una de las amantes de Cristiano Ronaldo, quien en ese momento estaba relacionado sentimentalmente con Irina Shaik, por lo que la presentadora tuvo que desmentir los rumores y declarar que estaba expuesta a ese tipo de habladurías por su trabajo. Ese mismo año, consiguió convertirse en Trending Topic durante su cobertura en el Super Bowl 50, cuando al finalizar el encuentro intentó entrevistar a los jugadores del equipo ganador y todos la ignoraron por completo. Pese a la polémica, a la periodista señaló más tarde que sí pudo entrevistar a Gary Kubiak, John Elway, a Kip Talib, aunque la mayoría notó que solo tuvo la oportunidad de charlar con jugadores menos importantes. En junio, en plena veda electoral, unos tuits salieron de la cuenta de Inés Sainz apoyando al Partido Verde, lo cual causó gran indignación entre los usuarios y medios de comunicación. Durante una entrevista con el periódico Reforma, Inés declaró que sus publicrelacionistas nunca le mencionaron que postearían algo en apoyo a un partido político, por lo que decidió terminar su relación laboral con dicha agencia. Sin embargo, el escándalo más grande de ese 2015 se desató luego de que Inés Sainz intentara volverse socia del equipo de fútbol Gallos Blancos de Querétaro, para lo cual se asoció con el propietario de Grupo Imagen, Olegario Vázquez Aldir, a quien posteriormente acusó de dejarla fuera del trato. Aunque Sainz presentó demandas contra Vázquez Aldir por incumplir el convenio para adquirir al equipo queretano, el fallo final no fue a favor de la periodista. En su desesperación, acusó a Decio de María de mentiroso y misógino, ya que el directivo presuntamente habría influido en las operaciones de la compra del club. Para cerrar con broche de oro, en septiembre de ese año, en el medio tiempo de un partido de México contra Argentina, celebrado en Dallas, Texas, Inés quedó en ridículo luego de que fuera ignorada por Lionel Messi. El vergonzoso episodio trascendió no solo porque la periodista había dicho que era íntima amiga del astro argentino, sino porque fue transmitido en vivo en televisión abierta mexicana. En 2016, Inés Sainz volvió a estar en el centro de la controversia luego de que diversos medios informaran que había sido regañada en el máster de golf de Augusta por no seguir el código de vestimenta, al llevar unos guías blancos entallados. Aunque la presentadora se defendió en un extenso video, la organizadora Cassie Hoffman le advirtió que no volvería a cubrir el evento. Este 2018, la periodista deportiva causó polémica tras compartir vía Twitter, un un episodio de la serie Factores de Poder que es presentada por la periodista venezolana Patricia Poleo, en el que se decía que si Andrés Manuel López Obrador ganaba la elección presidencial, México se convertiría en Venezuela. Ante la inesperada ola de críticas y comentarios negativos que recibió, más tarde Inés eliminó el tuit, pero suscitó nuevamente la polémica que protagonizó en el programa de la periodista Adela Micha, cuando criticó a López Obrador en frente de Tatiana Clópezier, su coordinadora de campaña. Estos errores marcaron significativamente la carrera de Inés Sainz e incluso se dijo que le costarían su empleo en TV Azteca, pues Ricardo Salinas Pliego supuestamente estaba molesto porque la presentadora había saboteado su estrategia para el siguiente sexenio. Algunos medios apuntan a que Inés Sainz debe cuidar mucho su imagen, pues atrás quedaron los años en los que recibía numerosos contratos y patrocinios, ya que actualmente no cuenta con el apoyo incondicional de los directivos de la televisora. Con información de Tubul, Nación 321, Tribuna y Azteca Deportes Foto, Instagram, arroba Inés Sainz 01. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.